¡Flyer! Recuerda que estamos haciendo misiones, ya sea un acto 6, acto 7, etc. También estamos ahí con las variantes, así como lo que, ¿no? Y también estamos haciendo mínimos semanales y arenas. O sea, estamos haciendo el trabajo completo de lo que es Marvel Comics of Champions. Ya sabes, comunícate conmigo a cualquiera de mis redes sociales. Si lo estás viendo, el número en pantalla también envía WhatsApp directamente. Y nada más, te dejo con el vídeo. Nos vemos dentro de poco. ¡Chao! Día de piñata número 252. Ok, vamos a abrir todos los cristales que vayamos a comprar con los puntillos que hemos conseguido hasta ahora. Así que a darle a Tomás. Hola, ¿cómo están, players? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Marvel Comics of Champions. Y pues, en esta ocasión, en esta ocasión, vamos a abrir cristales. Obviamente es un día de piñata, o sea, hello, hello. Y pues, vamos a gastar los puntos, todos los puntos que he conseguido. Yo no he hecho todas las misiones en la cuenta principal, ojo, no he hecho todas las dificultades en la cuenta chica, que va a ser el siguiente vídeo que vamos a ver porque vamos a hacerlo en las dos cuentas. En la cuenta pequeña me falta solamente una dificultad y yo pienso que igual lo voy a grabar así. De todas maneras voy a hacer esa dificultad porque en la cuenta chica necesito más oro que nada. Ok, pero no estamos aquí para hablar de la cuenta chica, sino de la cuenta grande. Venga, tenemos 3 mil, 6 mil tickets en total. Tengo que hacer las misiones porque, mira, vamos acá a misiones individuales. Sí, ahí están los eventos individuales 28 de programa de recompensas del comprador de la TVM Player. Tenemos que gastar puntos PBM. A ver, vamos a abrir eso. Ahí está. Tenemos 6 mil puntos prácticamente que vamos a gastar, 6 mil fichas. Entonces vamos a llegar hasta aquí, hasta los 5 mil 800 porque luego en 7 mil es donde recién empieza lo bueno. Así que tengo que llegar, o sea, tienes que gastar una cantidad de 11 mil 500 y eso es haciendo todas las misiones. Creo que llegas a 12 mil puntos y eso está bien porque si hayan puesto 12 mil, creo que no se llega a gastar absolutamente todo en las fichas. Así que hay que ir equilibrando. Eso. Muy bien, pero no importa. En esta ocasión pues vamos a ir abriendo los cristalcillos. A ver, vamos a ir primero a la tienda y a comprar todo lo que veamos con TVM. Tienda TVM. Y desde la última dificultad vamos a comprar. Aquí no necesito tanto oro que digamos, así que no le voy a dar a oro. Si no, más bien como este es un día de piñata. Vamos a ir a darle al máximo de esquirlas de 5 estrellas. Mira, son 2 mil y en total son 1.500 esquirlas. No sé a cuánto llegamos ahí. Creo que llegamos a ver. Una, dos, creo que a tres cristales. A ver, vamos a darle. Sí, algo por el estilo. Y vamos a comprar también todas las de... En esta parte vamos a comprar todas las de 6 estrellas. Así que venga. Venga, dije, eso. Ya está todo comprado. Y nos ha sobrado solamente 450 tickets de esta dificultad. Ok, no puedo comprar absolutamente nada más. Y ahora sí vamos a ir a abrir los cristales porque ya está, ya está. Ah, y otra cosa. Mira, recién actualicé el juego. Y como puedes ver, el menú, o sea, cambió la forma del menú. Está interesante. Creo que me gustaba más el anterior menú. Y ahora pues ahí estamos viendo a los personajes que vamos a tener para este mes. Que son pues Omega Sentinel. Y la que vimos ahí era Capitán Bretaña Player. Ok, vamos a ver si tenemos algún cristalcillo por acá. O algo importante para abrir. Antes que nada, nos faltan más de hecho 4K. Así que pienso yo que no los voy a poder formar. Ya tengo uno de esos cristales. No, no hay nada interesante en la primer pestaña player. Así que saltemos a la tercera pestaña. Creo que sí, tengo creo para comprar un cristal más de estos de mazmorras. Ok, me puse a hacer en las dos cuentas player. Ahora pues como tengo otra cuenta ya puedo jugarme, puedo jugármela en las dos cuentas, las mazmorras, ¿no? A ver, vamos a comprar estos cristales acá. 1, 2, 3 y listo. Tenemos para ir otro cristal. Salimos y volvemos a entrar y le vamos a dar. Venga, ¡boom! A ver qué sale. A ver qué sale. Ok, ok. 1 de 5 estoy viendo ahí. 2 de 5 player, mazmorales y pues Iron Man Infinity War. Ahora, sí, está bien, está bien, está bien, está bien. No me quejo. Vamos a volver a la cámara. Conseguir dos personajes aquí, está bien. Además nos van a escribir las de 6 estrellas, así que venga. Perfecto, dije yo. A ver, a ver, a ver. Creo que no hay nada más importante en esta primer pestaña. Creo que la de... Acá está. El cristal de Conexao. Cuántas historias haya sido interesante si haya salido el de 5, pero... Ahora sí, vamos a abrir esos cristales de 5 y de 6 que son 7 de 5, ojo. 7 de 5, 2 de 6. Y sí, no tengo nada más en la pestaña. Vamos a abrir este único cristal del caballero, el zodíaco. Mira tú, no es... O sea, no es bueno, ni siquiera es la gran cosa, nada, cero. Es malísimo, es cíclope, pero a mí me encanta el diseño. Es uno de los personajes que más me gustan, creo, de diseño en el juego. Pero pues, qué desgracia, ¿no? A ver cuándo lo mejoran a ese cíclope. Muy bien, cristal del gran maestro. Vamos a comprar 5 cristales de acá. Y da para comprar de a 1, 1, 1. No sé cuántos, creo que unos 2 cristales. Ah, 3 cristales. 1, 2, 3. Flyer. Y ahora salimos, volvemos a entrar y ¡pum! Directo. Pero espero que sí consigamos algo bueno. Ya que últimamente no hemos conseguido nada bueno en nuestros cristales. Vamos, cabán. Vamos, cabán. Puro de 3, así es que van. Puro de 3 estrellas. Qué desgracia, peli. Ay, qué desgracia. Vamos a cerrar todo eso y ahora sí vamos a abrir. A ver. Cuando quieras cargar, ¿no? No hay problema yo. Ok, ahora sí. Mira, si abro cristales de 4, me iba a alcanzar. Será que me voy a... Bueno, de todas maneras necesito ahí, ¿cómo se llama esto? ISO. Así que venga. Puro repetido, ¿no? Porque no sé si habrán nuevos ahí de 4 estrellas. Ok, todos repetidos. Con esto creo que conseguimos 1,000. Ah, sí, 1,375. A ver, creo que vamos a ir por el octavo cristal de 5 estrellas. Ahora, si compro esa oferta que acaba de salir ahí que viste, voy a tener. Voy a tener, obviamente sí. Pero, 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 mira, faltan 2k player. Todo va a ser depende, ¿no? Vamos a abrir estos cristales más de acá, que son 4. 1, 2, 3, 4. ¡Pum! Ok. Tecnológico, hábil, cósmico, hábil. Venga, 1,100 esquirlas más de cristal de 5 estrellas. Cierrate, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Carga, 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 carga. Ok, mira, faltó muy poco. Pero aquí yo tengo cristales, ¿viste? Yo tengo cristales. Y aparte tengo estos cristales de caballero, del zodíaco. Mira, tengo 7 acá. 1,925 esquirlas y ya tenemos el octavo cristal. Y para la gente curiosa, vamos a ver, ¿qué es esa oferta? ¿De cuántas esquirlas estamos hablando? ¿Y por cuántas lunas, Vito? Yo sé que muchos lo han visto cuando han abierto sus cristales. Y pues, ¿qué te diría? A ver, acerca de esa ofertilla. Y mira, por una hora está. Ojo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Son 3K player. 3K de esquirlas rojas por casi 1K de runas. 910. Aparte te van a regalar 10,000 de oro. O sea, te van a dar, mejor dicho, 10,000 de oro. Y dos mini recargas. ¿Funca o no funca? ¿Funca o no funca? A ver, si te está faltando esquirlas. O si estás empezando la cuenta y todo eso. Pues, esto funcaría. Está bien. Está bien. Está bien. Son 3K de esquirlas por 900 runas. 910. Así que, venga, vamos a abrir una vez los cristales que llevamos 11 minutos a video. Gracias a la compra de la TVM. Y pues, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo en la otra cuenta más me lo voy a gastar en oro. Y lo que sobré en esquirlas de 5. Las cosas como son en la otra cuenta. Ok. Venga, ahora sí. Miren, justamente están los duales. Vamos a abrir un dual. Los duales que me encantan, que son los hábiles y los mutantes. Aquí yo estoy abriendo eso porque quiero conseguir a Apocalypse. Que no lo tengo en esa cuenta. En la cuenta pequeña sí lo tengo. Mierda. Ok. Tenemos ahí a, ¿cómo se llama? Viuda negra. Origen letal. Ah, qué desgracia. Vamos atrás. Cerra. Cerra. Poder la cámara. ¿Qué hago? ¿Abro 5 de estos? Yo creo que sí. A ver, vamos. Vamos. Es que lo quiero. Lo necesito. 1, 2, 3, 4. Voy a abrir. Voy a abrir 5. Y los demás girando de los cristales normales. Ok. A ver. Uno más, uno más, uno más. Yo sé que vas a salir aquí. Yo sé que vas a salir aquí. Por favor, cabrón. Yo sé que me estás escuchando. Yo sé que me vas a dar ahí a Apocalypse. Así que ven. Ok, no me dio nada. Y son puros hábiles. Coño. Puros hábiles. ¡Uh! Qué desgracia. Puro hábil. Ningún bendito mutante. Qué desgracia. Ok. Vamos a abrir los últimos 3 cristales aquí. Venga. Cristales normales. Y con eso no terminamos el video todavía. Porque todavía quedan abiertos y sales de 6. Mira, ahí me sale un mutante. ¿Por qué? Porque vino al lado un mutante. No, les mamadas, Mary Jane. Ok. No, les mamadas, Vito. Pero pues vino al lado un mutante. ¿Qué le voy a hacer? Ok. Pirámide X. Yo quiero. Yo quiero. No quiero de ahí. Yo quiero Apocalypse. Vamos, cabalos. Quizás me dé un miss. Ole. Ese rayazo. Alguien vio al rimpálogo. Otro mutante. Porque vino al lado un mutante. Viste que salí y volví a entrar para que salga del lado que yo sé que va a salir un mutante. Y salga un mutante. Pero te vale verga. Así que vamos por el siguiente cristalcillo picho. Mierda. O sea, vamos bien. Dos mutantes, pero... Ah, yo me agarré. Me había puesto feliz. O sea, si haya sido el de 6, porque no lo tengo, estaría completamente feliz. Ya que venga lo que venga. Allá arriba. El cielo se está enojando, player. Se está enojando. Ok. Ok. Vamos a tener un tormenta, player. Salió justamente tormenta, ¿no? Tormenta. Mirad, mi idea es que si se aproxima una tormenta bestial, ya te cuento. Ok. Fénix. Muy bien. Ahora sí, vamos a abrir los cristales de 6 y con eso terminamos el pequeño vídeo de la TVM. Vídeo de la TVM. Tenemos para abrir dos cristales de 6 y con eso se termina. Se termina. Se termina y nos saltamos a la cuenta de Bitofake. Ok. Casi la cago. Sí, sí, sí. Me di cuenta casi. Aunque no sé. Tengo para abrir un destacado. ¿Será que me animo? Ay, ¿será que me animo? Imagínate que me salga NULT. ¡Vamos, carajo! Una salidita y una bolita adentro, por favor. ¿Qué hice, player? No, no, no. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Por favor. ¿Qué hice, player? ¿Qué hice, player? Una vez más. Ya lo gaseo. O sea, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Que no me salga, por favor. Que me salga NULT. Que me salga NULT. Voy a decirle que quiero que me salga NULT. ¡Puta madre! ¡Mierda! Los 5K más malgastados de mi vida. ¡Mierda! Pude haberlos ahorrado, pero no. Quería abrir ese cristal. Ok. ¡Vamos a abrir un cristal más de 6 estrellas! Normal. En esto que es normal. De la I que sale de aquí, no sería mucha dosis. Ok. Uy, se vio a un... Ok. ¡Uy! ¡Yori ya estaba al lado! Le estoy despertando la habilidad singular. Sí, a guardián rojo. Tiene un buen daño. Un buen daño con el segundo superataque. Y... Puede ser. Puede ser que lo esté subiendo. Aunque lo tengo también. Otro que estoy esperando subir es... Hulk Inmortal. Inmortal Hulk. Que es esta brutal igual. Y creo que van a ir a la lista. Esos dos personajes científicos. Odin estaba al lado. Estaba al lado. Estaba al lado. No lo tengo ni de 5 estrellas. Ah, pero en la otra cuenta, en Bitofage, lo tengo de 5. Lo que no tengo aquí, lo tengo a Jablayer. Joder. Y eso que se sacuente está iniciando. Venga, entonces. Esta apertura estuvo bien. Estuvo bien. La verdad es que tampoco me pongo triste por... Por... Guardián Rojo. Red Guardian es un muy buen personaje. Pero, pues, aquí la cosita era... Puedes conseguir a Null, ¿no? Ahí gasté 5.000 estrellas al pedo. Al pedo. Al pedo. Venga, player. Entonces, pues, así es la vida, ¿no? Así es la vida. Así es la muerte. A veces se gana, a veces se pierde. Como perdió mi querida Manchester. Joder, qué bolida que le tiraron. Y luego va y pierde la lucha madre. Bueno, después de 8 partidos, una pérdida, ¿verdad? Ok, player, dime ahí en la caja de comentarios qué te ha parecido esta apertura. Y dime tú cuál es el personaje que estás buscando de 6 estrellas. No te sale de toda vía. Dímelo ahí en la caja de comentarios todos los que los siguen. Si el video te ha gustado, si el video te ha tenido un poquito, pues dale un like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video que suba. Sígueme en mis redes sociales, por favor, más en contacto. Además, por cada pregunta, si quiero saber qué es lo que piensas, los siguientes estarán en la descripción. Eso es todo, soy Vito González y nos vemos.